Música Para hacer el primer cierre del primer contingente, espectacular. Postar al deporte y a la actividad física atrae a muchos de los chicos. Genial un vínculo con el deporte, con el profe, con el tema de la educación, la salud. Música Y esto les permite salir. Es mejor que estén acá jugando, compartiendo la pileta, haciéndonos amigos, con los profesores que nos enseñan los valores, el respeto. Música Los chicos al estar de vacaciones pueden venir acá, ser amigos, jugar, disfrutar. Lo que aprendí es jugar mucho, aprender a nadar y un montón de cosas. Música Los profes son muy buenos acá y me hizo muchos amigos. Música La pasada es muy linda, hicimos un montón de cosas. Me hicieron aprender cosas nuevas y a convivir con mis compañeros. Música 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 Música